Detrás de cada mirada Detrás de cada sonrisa Se esconden oscuros secretos Realidades Injusticias Ay, no me diga que se murió Que hasta ahora Nadie se ha atrevido a contar Tienes una vida perfecta Hasta que un desconocido Te quita todo No más, no más, me va a volver loca Vine a entregarme Estás confundido No sabes a quién culpar Vuelve a emocionarte Llega una nueva temporada Con más emociones Vala perdida Una nueva historia Basada en la vida real Confidencial Vuelve Esta noche después de El desafío Caracol Televisión Más cerca de ti Más cerca de ti Mediante